¡Suscríbete al canal! Lourdes Gómez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Johanan, buenas tardes. Pues encantada de estar otra vez por aquí con vosotros. Para mí es como la vuelta al cole, ¿no? Volvemos a la actualidad diaria. Disculpas por la ausencia de estos días. Muchos de vosotros ya sabéis que, bueno, pues mi abuela está muy malita, por eso he estado ausente. Pero hay que volver a la rutina y, por supuesto, me encanta estar con vosotros. Así es. Bueno, pues vámonos con toda la información, Lourdes, que tanto llama la atención y que vemos que cada vez son más en las redes sociales que se difunde todo lo que implica pues este tremendo, tremendo tema, Lourdes. Claro que sí, Johanan. Como siempre comentamos, y no es mentira, es la realidad, tenemos noticias relacionadas con nuestros temas cada día. Lo que más impacta es que no es como antiguamente, Johanan, que había que buscar muy minuciosamente para dar con algo relacionado con nuestros temas. Pero es que parece que está de moda. Los grandes medios de comunicación a nivel mundial se hacen eco de noticias que nos hablan de misterios, de ovnis, de arqueología insólita, incluso de fenómenos paranormales. Y, por supuesto, este programa, este espacio de insólita actualidad está dedicado a recopilar, a hacer una especie de noticiero del misterio de estas noticias que cada día encontramos en la prensa diaria. Exactamente. Y vámonos con esta primera, Lourdes. Bueno, pues vamos a comentar una noticia muy interesante, Johanan, que, como veis, ha sido reflejada en el país, en uno de los principales medios de comunicación de España, también de Latinoamérica, y nos habla de una iniciativa sorprendente de la Real Casa de Moneda de Canadá que ha lanzado, Johanan, bueno, pues unas piezas conmemorativas de un caso de ovni estrellado. ¿Qué te parece? Oye, pues bien interesante esto porque nos damos cuenta que, así como están los monumentos, también tenemos esta otra parte que, al menos aquí sería lo que es, bueno, pues las monedas, Lourdes. Pues que existen artículos de monedas, y en este caso, bueno, pues se trata de una joya que te guste coleccionar monedas o no. Claro. Cualquier amante de la ufología le gustaría tener, puesto que, bueno, pues una institución como una Real Casa de la Moneda haga una conmemoración de un caso ovni, de un evento ovni, pues no ocurre todos los días, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ha sido Canadá el país que ha lanzado esta iniciativa del denominado incidente Sac Harbour, uno de los casos ovni más célebres en la historia del país, Johanan, es como si aquí en México, bueno, pues decidiera la Casa de la Moneda hacer, pues una moneda o un sello del caso Puebla, ¿no?, por poner un ejemplo. En este caso estamos hablando de Sac Harbour, y bueno, pues como veis, se trata de una moneda de forma rectangular que ha sido fabricada en plata y muestra a un grupo de pescadores que observan lo que parece ser la caída de una nave extraterrestre gigantesca en comparación, bueno, pues con los pescadores que veis ahí en la parte inferior de esta pieza. Y se trata de un caso, como decíamos, que ocurrió este UFO crash, esta caída de una supuesta nave extraterrestre extraterrestre sobre aguas del Atlántico, habría ocurrido la noche del 4 de octubre de 1967. En total, Johanan, se han acuñado 4.000 de estas monedas y cada unidad tiene un precio de salida, bueno, pues un precio de 129,95 dólares canadienses, que en euros, por ejemplo, estamos hablando de unos 89 euros. Pesa, están comentando las autoridades de la Casa de la Moneda de Canadá, que pesa unos 28 gramos y que tiene detalles en varios colores, además de la pieza en sí, las personas que decidan comprar esta moneda reciben también una pequeña lámpara de luz ultravioleta y al proyectar esta luz ultravioleta sobre la moneda, la nave desaparece, pero no esos cuatro destellos anaranjados que estáis viendo en la imagen y que son los que varios testigos afirmaron haber visto aquella noche del 4 de octubre de 1967, hace ya, bueno, pues poco más de medio siglo. Según ha afirmado, bueno, pues Pandora John, que es la diseñadora de esta pieza en un comunicado de la Real Casa de la Moneda de Canadá, le pareció fascinante pensar en las emociones que experimentaron las personas que estuvieron presentes en el evento. Ese es, digamos, en lo que se ha basado para crear esta pieza. Y bueno, pues no podemos dejar de comentar, aunque sea por encima, este caso OVNI, Sac Harbour es una población que está en la provincia de Nueva Escocia, en Canadá, y sobre las 11 de la noche del 4 de octubre de 1967, varios habitantes de esta ciudad, de esta población, dijeron haber visto y ojanan unas extrañas luces en el cielo. Poco después, bueno, pues constataron que dichas luces provenían de un objeto volador que estaba a unos 20 metros de diámetro y que de unos 20 metros de diámetro y que se precipitó este objeto sobre el mar. Hay que decir que tres agentes de policía se dirigieron hacia la costa, hacia el lugar donde supuestamente había caído este aparato, y vieron, bueno, pues junto con otras personas que allí se habían congregado, cómo se hundía esta nave. Según Peter Goreham, uno de los testigos, escuchó un silbido que se hacía cada vez más intenso como de algo que iba en caída libre. Él tenía 13 años cuando ocurrió este caso. Una embarcación del servicio de guardacostas, varios botes pesqueros, bueno, pues todos se dirigieron hasta el lugar donde se había producido el incidente y para sorpresa de todos no encontraron restos de la nave. Solo una capa de espuma amarillenta, de la que emanaba un fuerte olor a azufre, que es uno de esos olores, como bien sabes, Johanna, que suelen estar asociados a este fenómeno. Y bueno, pues aunque las investigaciones se postergaron durante varios días, no hubo resultados ni por parte de las autoridades civiles ni militares. No encontraron absolutamente nada. Por lo tanto, en los periódicos locales, aquellos días se publicó el titular nave extraterrestre cae sobre el agua. Como también dato curioso decir que unas 2.500 personas visitan cada año, bueno, pues esta ciudad de Canadá relacionada con el incidente OVNI, Johanna. Bueno, pues es un atractivo ufológico de este lugar y esta moneda conmemorativa, Johanna, bueno, pues ya está agotada. Se agotó en menos de 24 horas. Híjoles, qué mal. Entonces ya no podemos comprarla. Pues dicen que algunas piezas podrán adquirirse en un festival anual que se celebra cada año en South Harbour, un festival de OVNIs que se celebra, Johanna, del 4 al 6 de octubre cada año. Ya ha pasado el evento, pero a ver si el año que viene podemos desplazarnos a este lugar porque, desde luego, yo no conocía que en Canadá, y menos en una población tan pequeña, bueno, pues se celebra, Johanna, un festival OVNI relacionado con este incidente. Exacto. Oye, pero, pues hay que sacar y hacer todo lo necesario, Lourdes, para poder estar ahí, conocer, y hay que buscar más detalles y presentárselos a todos ustedes que nos miran en estos momentos que sé que les interesa mucho. A mí me llama la atención, Lourdes, que sea un gobierno que reconozca este fenómeno, que reconozca y que lo lleve incluso hasta que su casa de moneda acuñe una moneda conmemorativa de un incidente, que esto viene muy de la mano también, como le mencionaba desde el principio, con aquellos países que crean que ponen un monumento OVNI. Es decir, es el recordar en ese lugar donde se ha puesto ese monumento la importancia, la trascendencia que tuvo el incidente que se haya presentado, un aterrizaje, un avistamiento, un contacto, una abducción, lo que sea. Así que creo que esto ayuda en mucho a que todos aquellos quienes refieren que el fenómeno OVNI no existe, que todo es un invento, se den cuenta de que realmente hay mucha historia, hay una cultura tremenda, Lourdes, que eso no me cansaré de decir, una cultura muy arraigada dentro de algunas comunidades sobre incidentes que ocurrieron en el pasado y que no han podido darle una explicación y que han quedado en eso, en un enigma, en un misterio, Lourdes. Claro que sí, es importante señalar esa parte turística, esa parte promocional de muchos países que no rechazan este fenómeno y mucho menos, Johan, han dado que están lanzando piezas relacionadas con instituciones tan importantes como esta, como la Real Casa de Moneda de Cana. Exactamente, así que bueno, pues hay que estar muy al pendiente a ver si sacan una nueva, ¿no? Pues si fueron cuatro mil y no alcanzó, pues señores, tienen que sacar más, pues si no, ¿cómo? Así no se puede, ahí la estamos, se la compartimos a todos ustedes que nos miran estos instantes. O sea, moneda, moneda, como tal, no es, porque esto es... Es como una plaquita, ¿no? Exactamente, es más como una placa, pero bueno, este... Y además, bueno, pues con ese efecto, yo también con ese efecto, Johan, han de luz ultravioleta que desaparece la nave y que dan los puntos reflejando los dos momentos importantes del caso, ¿no? Me parece una pieza, ya te digo, de coleccionista maravillosa. Exacto, del lado izquierdo sería la normal, así tal cual la vamos a ver. Exacto, y con luz ultravioleta... Del lado derecho. Exacto, que desaparece la nave. Veis también que refleja súper bien lo único que encontraron los testigos que fue esa capa espumosa de olor, azufre, esa capa amarillenta sobre las aguas del Atlántico, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se trata de una conmemoración que tiene en cuenta exactamente todo lo que los testigos comentaron que ocurrió aquella noche de 1967. Así es, bueno, pues ahí lo está mirando usted que nos sintoniza O sea, si la compró y tiene oportunidad, háganos, llegaron unas fotos, ¿no? Al menos para saber cómo es, porque aquí la vemos a colores y todo. Yo no sé si sea colores la que se mandó a cuñar, o sea... Sí, es idéntica a la que parece la imagen, sí. Sí, sí. Ok, bueno, pues ahí está. Si la compró, qué chido. Ahí mándenos una foto para saber qué. Qué bisbirulines, qué bisbirulines con esta moneda conmemorativa allá de Canadá, Lourdes. Claro que sí, Johanna. Pues vámonos con más información, Lourdes Gómez. Bueno, pues esta vez nos trasladamos a Estados Unidos, donde ha llamado bastante la atención unas extrañas mutilaciones de ganado. Un tema al que le venimos dando seguimiento durante todo este año, que está próximo a concluir y donde hemos observado estas mutilaciones en todo tipo de animales de granja de prácticamente todos los países de América, pero especialmente, bueno, pues se han dado en Chile, en Colombia, se han estado dando en México, Argentina. Son muchos los testimonios y esta vez nos trasladamos hasta el país donde surge este fenómeno en los años 60. Es en Estados Unidos, en concreto en la parte sur del país, donde empiezan a producirse esos primeros casos de mutilaciones de ganados, de, bueno, pues granjeros, ganaderos que manifiestan que algunos de sus reses han aparecido con extraños cortes de tipo quirúrgico, con una ausencia total de sangre, con que ni siquiera las moscas se acercan a esos cuerpos. Todo muy extraño, incluso testigos que hablan de luces extrañas pululando sobre estos animales y ya sabéis que se ha formado, bueno, pues todo un misterio que llega hasta nuestros días. Y esta vez, como digo, la actualidad nos traslada hasta Oregón, donde desde el mes de julio se han producido algunas muertes extrañas de toros. Johanna. Híjoles, esto me recuerda mucho lo que sucede en la Argentina, Lourdes, que ya lo mencionabas, que año tras año se viene presentando este fenómeno tan impactante que a la fecha no se le ha podido dar una respuesta, pero que está ahí y que realmente los investigadores no se dan abasto en muchas de las ocasiones porque por el número elevado de reportes de los ganaderos que se ven afectados por la presencia de una misteriosa entidad que mata a sus animales y que tenemos una casuística tan rica dentro de este fenómeno que lo único que tenemos que hacer es precisamente darle seguimiento porque será, Lourdes, amigos del auditorio, la única manera a través de la estadística, a través de lo que nosotros vayamos recopilando e investigando que podremos llegar a conclusiones porque de otra manera no hay, no hay una respuesta. A mí me llama mucho la atención, Lourdes, amigos del auditorio, que al menos en la Argentina los famosos tanques australianos desaparecen 10 mil, 15 mil, 20 mil litros de agua en cuestión de minutos, desaparece. Que en algunas de las ocasiones los animales mutilados caigan sobre o estén sobre las copas de los árboles o sobre los cables del tendido eléctrico y sacar ahí. Pero a ver, una red no pesa cualquier cosa como para que esté allá arriba. Entonces, bueno, es de verdad un misterio tremendo al que nos estamos enfrentando y que desde hace décadas atrás, bueno, se viene dándole seguimiento y que lamentablemente a la fecha no se le ha podido dar una explicación. Primera instancia, en los Estados Unidos se pensó que era el Ku Klux Klan. Después dijeron que se trataba de otros grupos sectarios. Después dijeron que se trataba de las empresas de alta tecnología o de biotecnología. Y ya por último dijeron que se trataban de seres extraterrestres. Realmente no lo sabemos, pero lo que sí nos debe de quedar muy claro es que hay un gran trabajo que se ha realizado en diversos países donde se ha venido presentando este tipo de incidentes. También hay que tener en cuenta que incluso se ha llegado a relacionar este fenómeno con experimentos de algunos servicios secretos, puesto que algunos análisis que se han realizado a estos animales mutilados han arrojado el resultado de que tenían en su cuerpo fármacos humanos. Por lo tanto, se ha pensado que podría estar realizándose algún experimento secreto. Exacto. Recuerdo alguna de las investigaciones de Andrea Pérez y Mondini que nos mencionaba que la uña de gato, que es de una parte de la selva entre Perú y Brasil, que solamente es un área muy local donde se encuentra y que esta sustancia ha sido encontrada en algunas de las mutilaciones de estos animales. Entonces, ahí debemos de pensar o debemos de considerar que se trata quizá de un grupo de personas que saben perfectamente cuáles son lo que va a provocar en los animales y que, bueno, pues se las inyectan, que pues de cierta manera drogan a los animales para quitarle. Recuerden ustedes que siempre son las partes blandas, es decir, la lengua, un ojo, un pabellón de lo que es el oído. Los órganos sexuales. Los órganos sexuales, las ubres, así que de verdad que es bien interesante todo lo que hay detrás de la mutilación de los animales, principalmente animales de corral. En este caso de Oregón, lo que ha impactado, Johanan, es que, bueno, pues se trate de toros. Normalmente, cuando hablamos de este fenómeno, estamos refiriéndonos al fallecimiento, a la mutilación de vacas, de ovejas, gallinas, caballos, pero la verdad que toros es raro y tenemos que hablar de que sea quien sea el responsable. Johanan, hay que tener agallas para enfrentarse o tratar de acercarse a un animal de estas características. Sí, sí, desde luego, en primera por la bravura, en segunda por el peso y en tercera, digo, pues realmente no sabemos hacia qué. Ahora, también no hay que quitar el dedo del renglón que muy posiblemente todo sea a distancia, es decir, que les inyecten algún tipo de sustancia que los adormezca y que después puedan, lo que sea, pueda atacar directamente a los animales, ¿no? Sí, es una de las teorías que se barajan. Y bueno, pues en este caso han sido cinco los toros que han sido mutilados en Oregón, en unas muertes que no se han producido a la vez. Vienen sucediéndose desde el pasado mes de julio. Cada uno de estos cinco toros ha sido hallado, bueno, pues con un día de diferencia entre descubrimiento y descubrimiento. Es decir, es que durante varios días Johanan han estado matando un toro cada día. Y bueno, fueron encontrados totalmente mutilados. Les faltaba la lengua, los testículos, toda su sangre fue drenada. Y bueno, pues la gente, obviamente, los ganaderos súper alarmados. Muchas personas han relacionado, como no podía ser de otra forma, estos ataques con entidades extraterrestres. Incluso, bueno, pues han hablado del consabido chupacabras. Pero las investigaciones están yendo en torno a otro tema y es el ritual. Que haya sido alguna muerte de tipo ritual. Porque en estas fechas cercanas, Johanan, al equinoccio de otoño, hay personas que se dedican a este tipo de cultos paganos. De hecho, ya hemos hablado aquí en la insólita actualidad, como, por ejemplo, acercándose Halloween o, por ejemplo, fechas como el solsticio de verano, el 24 de junio, las sociedades protectoras de animales advierten de que mucha gente quiere adoptar gatos negros o algunos animales por hacer rituales y matar a los animales, bueno, pues para atraer algún tipo de suerte o para conseguir algún tipo de cosa. Y en el caso del toro, Johanan, yo soy de España, donde sabes que hay una cultura taurina importantísima y sí que es verdad que existe toda una serie de cultos en torno al toro. Cuando se produce la muerte del animal, ya sea en una plaza de toros o, por ejemplo, en una fiesta de pueblo, yo he observado como multitud de personas, tanto de niños como de adultos, se acercan a empaparse con la sangre, a darse con todo el cuerpo con la sangre, especialmente en las verrugas, porque dicen que desaparecen con la sangre de toro. He visto incluso lamer la sangre de toro y no nos podemos olvidar que una de las partes que se han llevado en estas mutilaciones son los testículos y hay gente que piensa, bueno, pues que los testículos de toro servirían para, bueno, pues temas sexuales, no para potenciar, bueno, pues el deseo o para potenciar la fertilidad. Híjoles, qué fuerte. No digo que sea este caso, pero tenemos que poner sobre la mesa estos datos. Estamos dando a ustedes las pinceladas generales de lo que sucede en torno y las hipótesis de trabajo que se han venido dando a lo largo de las últimas décadas para que usted tenga, desde luego, toda la información y si le interesa algo de lo que hemos mencionado, se meta a internet a buscar más detalles, más cultura de todo lo que implica, pues el trabajo de diversos investigadores, tanto de América del Sur como de América del Norte, donde se le ha dado seguimiento a todo este gran, gran tema. Pues sí, Johanan, en el caso de estos animales, como digo, las investigaciones ahora mismo se están centrando en ese tipo de cultos paganos, en que se haya realizado algún tipo de sacrificio en honor a algún dios, a alguna deidad en esta época del año. Y déjame decirte, bueno, pues que el dueño del rancho donde han sido mutilados estos animales está ofreciendo 2.500 dólares de recompensa a cualquier persona que dé información sobre los responsables de estos ataques. Híjole, qué fuerte. Bueno, pues en fin, vámonos con más información, Lourdes. Tenemos más información, esta vez relacionada con un supuesto fin del mundo. Y es que, aunque bueno, pues no, Johanan, no estamos hablando de que hayan surgido nuevas fechas o demás. Estamos hablando de un peligro real, de que nuestro planeta está tan mal que los científicos están empezando a tomar medidas por si en cualquier momento se produce un colapso. Y en este caso se trata de un científico que ha elaborado un software, un sistema operativo que sirva para el fin del mundo, Johanan. Oye, qué interesante. Pero a ver, ¿en qué consiste? Esto sí me llama la atención. A ver, platícanos. Bueno, es súper interesante porque, como digo, hay instituciones, hay colectivos, hay científicos que están diciendo, bueno, pues puede impactar un meteorito, puede, y esto os lo contaremos mañana, vais a alucinar o, como digo yo, vais a flipar. O sea, puede estallar un megavolcán y provocar el fin del mundo. O sea, puede ocurrir mil cosas. ¿Y qué pasaría si eso ocurre, Johanan? Pues que nos quedamos incomunicados a nivel mundial. Y esto es algo que preocupa mucho a los científicos, con lo cual están elaborando, han trabajado en un sistema operativo que pueda ser apto para alguna de estas catástrofes. Catástrofes, es decir, que con muy poquitos conocimientos sean los técnicos de la sociedad post-apocalíptica capaz de elaborar. Ah, caray. A ver, bueno, pero ¿y qué más hay de eso? Pues te cuento, Johanan. Se trata de un desarrollador de software, Virgil Dupras, quien ha creado este sistema operativo llamado Collapse OS, que puede ejecutarse con material reciclado o partes rescatadas en un supuesto escenario post-apocalíptico, en un supuesto infierno post-apocalíptico, con material reciclado, con material que crea él, que puede existir después de una catástrofe de este tipo. La idea de este sistema operativo que ya existe, que ya ha sido creado, Collapse OS, bueno, pues se trata de que la humanidad no tenga que empezar de cero otra vez a reconstruir toda la red de internet y que cuente con una vía para poder comunicarse a nivel mundial en caso de que esto llegue a producirse. Este investigador, el desarrollador del software, Virgil Dupras, ha comentado que cuando la sociedad se derrumbe y los productos electrónicos no estén disponibles, aquellos que con materiales y conocimientos necesarios muy poquitos tengan ventaja, bueno, pues Dupras ha creado este sistema operativo para ellos, para que sean capaces de hacer funcionar con materiales reciclados, con materiales que puedan encontrarse en ese entorno post-apocalíptico, que puedan crear este sistema operativo. Él ha tenido en cuenta que en ese escenario, bueno, pues no habrá fábricas que puedan crear piezas tecnológicas y por lo tanto ha señalado que la clave será en la reutilización de las piezas que ya existan y que estén dispersas a nivel mundial. Así que este nuevo sistema operativo podrá funcionar con material residual y piezas destrozadas que se encuentren en el entorno. En concreto, bueno, pues si alguno de los yohaneros que nos está viendo conoce este tipo de temas, este sistema operativo funcionaría con microprocesadores Z80 de 8 bits, que sería muy fácil de encontrar según el desarrollador y que además serían súper sencillos para instalarse en placas. Pueden encontrarse en cualquier computadora de escritorio, en cajas registradoras de las tiendas, en instrumentos musicales, en calculadoras y en productos de este tipo. Por lo tanto, él cree que no va a ser difícil que alguien pueda encontrarlos. Así que se puede ejecutar, bueno, pues en cualquier tipo de máquina, permitiendo al usuario editar archivos de texto, leer y escribir. Es un proyecto que ha sorprendido porque, claro, Johanna, también están buscando ayuda. Lo que quiere el desarrollador es que si otros ingenieros están creados, están interesados en crear, bueno, pues este tipo de sistemas operativos, si piensan en un supuesto fin del mundo, pues quieren que se sumen a este tipo de proyectos, Johanna. Yo creo que lo interesante a nivel sociológico es ver que ya se está trabajando, o sea, realmente esto sí que da miedo, más que cualquier profecía. O sea, que ya hay personas que están trabajando, que están materializando, porque saben que esto, más tarde o más temprano, el colapso de este medio en el que ustedes y nosotros nos estamos comunicando puede llegar y para tratar, bueno, pues de poner, de reconstruir todo esto. Si con trabajo sí utilizar algunas aplicaciones, o sea, imagínate ya instalar ya circuitos y algo ya más elaborado, va a ser muy complicado. Bueno, pero Johanna, yo estoy seguro, estoy segura de que si sobrevivimos al apocalipsis, tú vas a ir al manual para tratar de reconstruir internet como sea. Si eso pasa y sobrevivo, inmediatamente trataré de documentar todo lo que esté sucediendo. Pero tienes que crear el sistema operativo para poder compartir. Y necesito también ver, pues, quién más, a quién más, a quién va a ver esos videos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Pero desde luego es, como digo, quedarnos, ¿no?, con la nota interesante que es decir, oye, ya se está trabajando en esto. Híjole, vámonos a otras cosas mejor, Lourdes. Porque esto sí ya me dio miedo. ¡Vámonos! Para terminar, Johanna, vamos a hablar de un monumento muy importante. Los temas del misterio como son los Atlantes de Tula. Los Atlantes de Tula. En el estado de Hidalgo, ¿verdad? Si no me equivoco. Que tuvimos la oportunidad de visitar el año pasado unas piezas muy relacionadas con la astroarqueología. Esa disciplina que pone de moda a mediados del pasado siglo, Erich von Dineken, diciendo que hay restos arqueológicos que nos están hablando, Johanna, bueno, pues de un pasado de contacto extraterrestre. En concreto, estos gigantes de Tula, él lo relaciona con estas teorías porque, como estamos viendo ahí en las imágenes, parece ser que estos Atlantes tienen como una especie de pistolas. A ver, voy a hacer un acercamiento ahí porque aquí tenemos algunas de estas imágenes. A ver, vamos a poner atención usted que... A ver, ahí... Ese es un gigante, ¿ok? A ver, voy a hacer un acercamiento que sería ahí, precisamente, ¿no? Ahí en el lateral es donde Erich von Dineken sitúa esa anomalía arqueológica. Ahí en la siguiente imagen que va a poner Johanna se ve perfectamente. Aquí lo estamos viendo pero súper bien, miren. Ese es el lugar, ese es el punto de la controversia, Johanna, estamos viendo... Ahí está. Ahí lo estamos viendo de los cuatro que se ven ahí. Sí, sí. Para Erich von Dineken y muchos seguidores de sus teorías astroarqueológicas, estamos hablando de una especie de pistola láser. Por supuesto, para muchos arqueólogos, Johanna, se trata simplemente de unas cartucheras que llevaba esta cultura de Tula donde guardaban, bueno, pues, flechas y otro tipo de armas que utilizaban en su vida. Nada más, nada de contacto extraterrestre ni nada por el estilo, ¿no? Pero desde luego es impresionante, ¿verdad? Estar ahí y ver las cosas. No, 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 desde luego, muchos compañeros allá en Europa, Lourdes, bueno, tienen ganas de venir a conocer precisamente este lugar que es los gigantes de Tula. Y estoy seguro que muchos mexicanos que nosotros lo tenemos en la zona central de la República Mexicana, lo conocen, lo han visitado, han llevado a su familia y de verdad que es un lugar precioso, un lugar fantástico, un lugar que si no lo conoce, es momento de que usted se vaya y recordarán, Lourdes, que ahí hay un cerro en forma de pico que pareciera que se trata de una pirámide que se aseguraría que era la entrada hacia el mundo de los intraterrenos. Interesantísimo. Me acuerdo que cuando estuvimos, me lo estuviste comentando, incluso hiciste un vídeo en el que explicabas todo esto, que bueno, pues si van a los vídeos antiguos del canal, los yohaneros, lo podrán encontrar. Y es un tema realmente, yohanan, fascinante. Y hablando de visitas a Tula, que nuestro querido Enrique de Vicente, ahora en nuestro encuentro en Madrid, nos decía que tenía muchas ganas de ir. Bueno, yohaneros del mundo, vamos a darnos prisa, porque la noticia es, yohanan, que posiblemente dos de ellos van a ser retirados, reemplazados por réplicas, debido al peligro de la lluvia ácida. Ha sido Héctor Álvarez Santiago, delegado del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Hidalgo, en México, quien ha mencionado que, bueno, pues pretenden desde la institución reemplazar dos de los atlantes que se exhiben en esta pirámide de Tula. Y bueno, pues querrían poner dos réplicas. El fin es poder preservarlos, y el motivo principal es la lluvia ácida, que bueno, pues se está precipitando sobre Tula en los últimos tiempos, y que afecta directamente este tipo de monumentos. Dicen que por la antigüedad de las piezas se ven muy afectadas por este fenómeno de la lluvia ácida, provocada, por supuesto, por la contaminación, pero que incluso el mismo viento está causando daño a estas estructuras. Según ha comentado el INA, en los últimos días, en el caso de la lluvia ácida, bueno, pues existen componentes químicos que degradan el material pétreo de estos colosos, que afectan su relieve y sus colores. Entonces, bueno, pues por el momento es una propuesta, yohanan, pero si se avala, bueno, pues los van a retirar. Al menos dos de ellos, así que recomendamos que se den prisa. Vámonos, yohaneros del mundo, a ver a los gigantes de Tula, porque muy pronto puede ser que sean sustituidos. Exactamente, que estén ahí los, bueno, pues qué material será, pues quién sabe, pero ya no van a estar los originales. O sea, serán iguales, pero obviamente, bueno, pues se verá perfectamente. Serán iguales, serán iguales, pero no son iguales, ¿no? Claro, no es lo mismo, no hacen la misma ilusión. Así es, bueno, pues ahí está, ahí tiene usted la información, lo más importante hasta el momento, Lourdes, amigos del auditorio, que siempre sabe usted que le damos a conocer tres o cuatro noticias importantes que nosotros consideramos sobre estos grandes temas de las otras realidades, para que en conjunto, bueno, vayamos conociendo el panorama amplio sobre estas temáticas, Lourdes. Claro que sí, Johan. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿O qué bisbirulines? Bueno, pues, vamos. ¿O nos quedamos? Un maratón. Un maratón de noticias. Lo que quieras. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos hoy, ya sabe, a las 10 de la noche. En la semana pasada, Lourdes, hicimos una consulta yohanera, una consulta ciudadana, aquí en el canal de YouTube, y a través de la red de un servidor, donde les preguntábamos qué horario, si les gustaba a las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Ha ganado 10 de la noche. Me queda muy claro que hay muchas personas que dicen, Johan, nosotros somos de otros países, y realmente el horario a las 7 está pero de maravilla. Híjoles, pero es bien complicado, pues. Es complicado, pero sobre todo recordemos, Johaneros, que los videos no se borran. Exacto. No importa no llegar el directo. Lo importante es que el material está ahí, lo podemos ver las veces que queramos. En cualquier momento, en la noche, en la madrugada, por la mañana, al medio, hay un mensaje de una persona que me reclamó, y pues de cierta manera tiene razón, ¿no? Que me decía, mira, Johanan, así muy enero, ya me imagino el súper enojado, el señor o el joven. Me decía, mira, Johanano, si tú te sigues atrasando en tus videos, esto no va a terminar bien. Dije, ah, caray. Y sí, seguía yo leyendo, ¿no? Pero yo ya estaba así, con un miedo que dije, ay, ¿qué va a pasar? ¿Me van a despedir? Entonces, este, me decía, mira, yo pongo tus videos cuando me subo al coche por la noche que voy a trabajar. Entonces, de mi casa al trabajo, yo te escucho perfectamente, y me entero de todo lo que nos estás informando todos los días. Pero, si tú inicias más tarde, o inicias cuando yo ya estoy llegando al trabajo, ese no es el camino. Dices, qué fuerte. Y tiene razón. Johan, pues ahí están los videos. Pero, vuelvo, y me quedé pensando. Puede poner el señor el del día anterior, y así lo va haciendo, no, sin problema. Exactamente, pero bueno, me queda muy claro que muchas personas desean estar informadas al momento, al día. Y de verdad que yo les agradezco mucho, y vamos a crear algo para ustedes a las 7 de la noche. Nada más, denos oportunidad para que vayamos creando esos nuevos contenidos, y vamos a ir viendo qué. Y yo creo que va a ser muy bueno, porque de esa manera todos vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir conociendo. Así que, bueno, pues ahí está. Pues, Lourdes, ¡vámonos! Pues sí, Johanan, simplemente déjame comentar que hay mucha gente que me está mandando petición de amistad a mi Facebook, donde me pueden encontrar como Lourdes Gómez Martín. Bueno, pues resulta que he llegado al límite de amigos, no me permite agregar, pero os quería comunicar que simplemente tenéis que dar a seguir. En vez de mandar petición de amistad, dais a seguir, y bueno, pues ahí estáis informados de toda mi red social, porque lo tengo todo perfectamente público, no hay nada privado, y si das a seguir, ves todas mis publicaciones como si fueras mi amigo. Entonces, no es que nos quiera aceptar, es que no me permite Facebook hacerlo. Pero, por favor, os invito a que le deis a seguir dentro de mi perfil, y vais a ver absolutamente todas las fotos, todos los vídeos, todo lo que voy publicando. Así que, bueno, pues pediros que me apoyéis, y sobre todo en Instagram, donde estoy tratando de que crezcan mis redes sociales, es arrobalourdesgm13. Os agradecería mucho que me apoyarais, y además a partir de esta semana voy a empezar a hacer sorteos, de libros y de material de La Insólita Experiencia, así que, bueno, pues si me seguís, vais a poder formar parte de esos sorteos. Órale, ya está. Bueno, pues ahí siga a Lourdes Gómez en sus redes sociales. En Facebook le encuentran como Lourdes Gómez Martín. En Instagram, ¿cómo? Arrobalourdesgm13. En Twitter. Arrobalourdesgm13 también. Y aquí en La Insólita Experiencia, en la www.insólitaexperiencia.com. Ahí está, pues muy bien, pues Lourdes. Muchas gracias por haber estado acá, como todas las tardes, que nos ayudas a entender y nos informas de lo más destacado sobre estas temáticas. Así que te agradecemos enormemente, y mañana te esperamos, ¿no? Mañana más, claro que sí. En La Insólita Actualidad. Claro que sí. Órale, bueno, y yo, un servidor, los espera a las 10 de la noche, tiempo del Centro de México, aquí, en La Insólita Experiencia. Así que, bueno, pues nos vemos más tardecito. Así que les mandamos un fuerte abrazo, jóvenes ilustres de La Insólita Experiencia. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia de los Yohaneros Go. Gracias y nos vemos más tarde. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.